Vamos a arrancarlo con altura. Corritura. Vivo rápido y no tengo cura. Corritura. Tire jodan pa' la sepultura. Corritura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo a Camarón en la guantera. Llevo pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que no es mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que no es mate. Corritura. Corritura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Corritura. Demasias noches de travesura. Corritura. Vivo rápido y no tengo cura. Corritura. Tire jodan pa' la sepultura. Corritura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Corritura. Demasias noches de travesura. Corritura. Vivo rápido y no tengo cura. Corritura. Tire joven pa' la sepultura. Corritura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu vez vaya el avis por dentro. Corritura. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú lo sí le tuve que comprar un trago porque la tenías con C. Y desde acá qué rico se ve. No sé de qué pero rompe el bajo otra vez. Mira. Tore, azule y kilate. Rosalía. Y se me tira que me mate. Tore, azule y kilate. Y se me tira que me mate. Corritura. 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 Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Corritura. Demasias noches de travesura. Corritura. Vivo rápido y no tengo cura. Corritura. Tire joven pa' la sepultura. Corritura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Corritura. Demasias noches de travesura. Corritura. Vivo rápido y no tengo cura. Corritura. Y de joven pa' la sepultura. Corritura. La Rosalía. Vamos. Vamos y esperamos. Pa' que queden. Pa' que queden. Pa' que queden. Pa' que queden. Lo que yo hago dura. Pa' que queden. 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 Va' que queden. Pa'que queden. Vamos, vamos. Ay cayó que dura.